Jefe de Nuevo Laredo, tan pronto se le olvidó Que anduvimos de panteros, hace tiempos de Dillon Ganándonos el dinero, traicionando a la nación Hoy porque traes uniforme, y traes la ley en sus manos Te olvidas que yo fui el hombre, que una vez le dio la mano Cuando en la lancha en que andaba, se volteó y se andaba ahogando No me recuerdes pasado, ya tengo mucho dinero Ni me gusta el contrabando, ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto ¡Ah! ¡Ya! ¡Ay, arroz! Sabes que estoy desarmado, de eso no tengas pendiente Con morir me había soñado, en las manos de un valiente Y que ganar otro grado, que luciera entre su gente A su pistola echó mano, matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos, y en su rostro se veía Como que se estaba riendo, de lo que él nunca creía Luego que ella lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón, también regalándose Pero la vida se ha matado a un gran amigo ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Sigue! ¡Salud! 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 ¡Para atrás! Por ahí metemos una canción que traemos En nuestro mar reciente material también, que se llama Yo tengo una yaquesita, que quise mucho ensanar Que cuando ella baila cumbia, y es que la ve, se enamora ¡Ay, mi yaquesita! ¡Ay, mi yaquesita! ¡Ay, mi yaquesita! Tú tienes tu cuerpo hermoso, que pareces sirenita ¡Ay! ¡Miren, gano! ¡Qué fue! ¡Ay! ¡A querer! Y todos los yaquesis, pues que te traes, hombre, llorí Y yo les contesto a todos, que si me casó, me llorí Y todos los yaquesis, pues que te traes, hombre, llorí Y yo les contesto a todos, que si me casó, me llorí Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ahí avanzamos con arcade Ay, rico Ay, amor Vámonos Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesa, ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, ay, mi nareci, yo, no, no, no Yo sé muy bien, yo sé muy bien que no me quieres Más sin embargo, más sin embargo yo te amo Con que te dejes que yo te quiera aunque tú no quieras Que me interesa si tú me quieres, sí o no Yo lo que siento es un poquito de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nada me gano con que me mires que estoy llorando Si no me quieres yo con quererte soy muy feliz Y mis amigos me aconsejan que ya te dejes Que no seas tonto, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quieran que el mundo ruede Y el día que tú me digas que ya te dejes Te dejo, te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que llore y sufra todos los días Pero hasta que digas que yo te deje Será ese día Ay, 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 ay Oh, oh, oh mi niña, oh, oh mi niña Eres tan linda cuando sonríes que me traes loco por tu amor Oh, oh, oh mi niña, oh, oh, oh mi niña Palabras nuevas que me deseñas cuando me niegas tu gran amor No, no, no te vayas, no, no, no te alejes Mira a mi niña que me dan celos y me desvelos por tu amor Porque tú me miras, porque tú me miras Oh, 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 oh mi amor Es que, es que, hay que marcha, vieja, Gabriela, Valeria Por ahí avanzamos con otra más para ustedes Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Yo estoy corrando que yo me sentía borracho No podía encontrar lo que yo estaba buscando Yo estoy corrando que yo me sentía borracho No podía encontrar lo que yo estaba buscando No podía encontrar lo que yo estaba buscando Yo voy, compadre, ¿qué tal? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Ay, 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 ay Ah, con razón te lo tienes No, 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 no No, 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 no No, 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 Martín Martín, 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 Martín Martín, Martín No podía encontrar lo que yo estaba buscando Yo estoy corrando que yo me sentía borracho No podía encontrar lo que yo estaba buscando Andamos borrachos todos con tequila y con cerveza Unos porque traemos gusto y otros porque traen tristeza Pero si van más de vida y hasta que nos amanezcan Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Y ni banda pasa, ven, anda borracha Anda borracha, anda borracha Y la banda pasa, ven, anda borracha Anda borracha, anda borracha Y la banda pasa, ven, anda borracha Anda borracha, anda borracha Vámonos, vámonos Permítelo Vámonos 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 Para mí, yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón Por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua с perquita del panal Porque acabo hoy a estar el agua Para poderlo pescar Vámonos Camarón, pelo Tú quieres Camarón, pelo te doy Camarón, pelo No, puedo Camarón, pelo Vámonos Ramón, pelo Cuando vamos a la playa llevo mi botella rock También llevo mi guitarra para ligar el corazón Ahí tengo mi piragua muy cerquita del palmar Tanto voy a estar en el agua para poderlo pensar Camarón pelo, ¿tú quieres? Camarón pelo, te doy Camarón pelo, prefiero estar así de conmigo Camarón pelo, ¿tú quieres? Camarón pelo, prefiero estar así de conmigo Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi piragua muy cerquita del palmar Tanto voy a estar en el agua para poderlo pensar Camarón pelo, ¿tú quieres? Camarón pelo, te doy Camarón pelo, prefiero estar así de conmigo Camarón pelo, ¿tú quieres? Camarón pelo, prefiero estar así de conmigo Camarón pelo, prefiero estar así de conmigo Comigo, sé, conmigo, fiero estar así de conmigo Camarón pelo, prefiero estar así de conmigo Episodio, prefiero estar así ir conmigo Amploria, lucho зарanamente al final a mi Camarón pelo, creí 10 años, así de conmigo ¿De dónde eres tú, mi hija? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? De Sinaloa Masita con razón ¿Y usted dónde eres? Jalisco Jalisco Vámonos pa Jalisco A todas las muchachonas que nos acompañan A todas las muchachonas que nos acompañan Las más guapas que andan por ahí Pura gente guaprieta La Pecosita me robó mi corazón Porque la quiero y ella es toda mi ilusión Cuando la veo quisiera besarle sus labios Tan rojos, tan rojos como el sol Ella es la luna que ilumina mi jardín Donde ella sale conmigo a platicar Donde millones de estrellas alumbran El globo terrestre de nuestra humanidad Ella es más linda que una perla azul La que se encuentra en el fondo del mar La quiero tanto que me hace llorar Ella me dice ya no sufras más No llores mi alma que me haces pensar De tus caricias me harán olvidar Porque esas lágrimas que tú derramas Yo te aseguro no las perderás Ella es más linda que una perla azul La que se encuentra en el fondo del mar La quiero tanto que me hace llorar La quiero tanto que me hace llorar Ella me dice ya no sufras más No llores mi alma que me haces pensar Que tus caricias me harán olvidar Porque esas lágrimas que tú derramas Yo te aseguro no las perderás Ya venimos que no me las sepa Me puse a colgarle un letrero A la casa humilde pero honrada que te di En él solo dice se vende Porque ya no quiero más saber de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Y le dije la vendo barata Porque en ella me engaño la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía A ver cómo dice Mi madre esa quiero ¡Ale! ¡Yeah! ¡Ale! ¡Ale, amigo! ¡Eh! ¡Ale, compadre! Aquí en medio hemos aprovechado Para mandar un saludito Para Juanma, Armando y Roxana Muchas gracias Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Y le dije la vendo barata Porque en ella me engaño la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que María Igual que María Que no supo nunca mi amor apreciar ¡Yeah! Gracias a que seamos Lomberto Quintero Oiga Un día 28 de enero ¿Cómo me llena esa fecha? A don Lamberto Quintero Lo seguía una camioneta Lamberto sonriendo dice Pa' qué son las metralletas Pasaron el carrizal Pasaron el carrizal Y van tomando cerveza Un compañero le dice Atrás viene una mineta Lamberto sonriendo dijo Pa' qué son las metralletas Llegaron los federales A la ciudad de Tepic Y hay un alto funcionario El que los fue a recibir Señor, traemos la orden De registrar Nayarit El funcionario le dice Yo soy de un pueblo cercano Por favor quiero pedirles De que no seamos el Estado Mi pueblo es altavista Ay, no encuentran contrabando El federal se salió Con una duda clavada Lo que el señor le pidió Era una cosa muy rara Casi al momento ordenó Que ese pueblo lo llevara Sorpresa que se llevaron El reten lo habían formado Venía un trailer escoltado Por judiciales y narcos Luego le marcan el alto Con los duernos contestaron Con los duernos contestaron Aquella noche de infierno Se oyen gritos de terror Cuando llegan los refuerzos Nadie se identificó Entre ellos se masacraban Sin tenerse compasión Por ahí se escuchan rumores Que todo fue controlado Ay, quedaron muchos muertos Y nunca fue publicado La carga donde quedó De aquel alto funcionario Pero es la ley de la vida Siempre lo odiaba con paga Porque hay muchos ahí arriba Que nunca les hacen nada Uno se juega la vida Desean que cargaba el diablo Mentiras no traigo Mentiras no traiba nada Lo que traigo en mi cintura Es una pistola escuadra Probaba y mataba gente Porque así se divertía Su cabeza Tenía precio Quiense mil pesos valía Su madrecita Llorando Lloraba y se los decía Si me dieran Lebría mejor Quiense mil pesos daría Y esta fue mi compa Oscar Ya no llores mamacita Ya no les ofrezcas nada Que llegando Aquel cerrito Yo me río De la cordada Ya no llores Mamacita No me estés atormentando Que de cien vidas que debo Con una la estoy pagando Y Juan Mart era guerrido Y temido del gobierno Los rurales Le temían Como si fuera veneno Esta noche con la luna Y mañana con el sol Me van a quitar la vida Si a por el amor de Dios Ya con esta me despido Pero les dejo una encarta Para que sigan cantando El corrido De Juan Marta Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mí por el corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mí por el corazón Y el compadre de la cometa que bailaba Como una diosa Yo la adoré El compadre de la cometa que bailaba Como una diosa Yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecian a mí por el corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecian a mí por el corazón Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecian a mí por el corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecian a mí por el corazón El comparto, el acto que bailaba como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecian a mí por el corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mí por el corazón Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mí por el corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mí por el corazón Y al comparte la tímbe que bailaba Como una diosa, yo la adoré Y al comparte la tímbe que bailaba Como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecieron a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecieron a mi pobre corazón Enloquecieron a mi pobre corazón Por ahí que se vayan poquito las congas A ver Que vean nomás En realidad la melcocha por Hermoseo A ver la tubita, la tuba Por Hermoseo Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecieron a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecieron a mi pobre corazón Y al comparte la tumba que bailaba Como una diosa, yo la adoré Y al comparte la tumba que bailaba Como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecieron a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecieron a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecian a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecian a mi pobre corazón 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 Quiero volver a vivir Quiero ser feliz Busca tu vida y no vuelvas más a mi Nunca te acuerdes de mi Y déjame ya en paz Porque el amor que muere Enloquecian a mi pobre corazón Enloquecian a mi pobre corazón Porque el amor que muere Enloquecian a mi pobre corazón Nunca te acuerdes de mi Y déjame ya en paz Porque el amor que muere Enloquecian a mi pobre corazón Enloquecian a mi pobre corazón Porque el amor que muere No vuelve Y déjame ya en paz Enloquecian a mi pobre corazón Yo presumir a mis amigos Les conté Que en el amor Ninguna pena Me aniquila Que pa' probarle Que pa' probarle De sus besos Me olvidé Y me bastaron Unos tragos De tequila Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejando de quererte Que te aborrezco Que estoy desde el día De tu traición Y que hay momentos Que he deseado Hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas La verdad No te he dejado De adorar Hay en mi triste Soledad Me han dado Ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar ¿Qué es lo que Ha sido De tu vida? Acá entre dos Siempre la voy a recordar Música Y hoy que a mi lado Ya no está No queda más Que confesar Que ya no puedo Soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Porque respiro Por la herida Música Música Y que sus brazos Fue dejando De quererte Que te aborrezco Desde el día De tu traición Música Y que hay momentos Que he deseado Hasta tu muerte Música Acá entre nos Música Quiero que sepas La verdad Música No te he dejado De adorar Hay en mi triste Soledad Me han dado Ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar ¿Qué es lo que Ha sido De tu vida? Música Acá entre nos Música Siempre te voy A recordar Música Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más Que confesar Que ya no puedo Soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Por la herida Música Le decimos por ahí Con otra melodía Le mandamos algo A lo nuestro por ahí Que se llama Amor que muere De las primeras que grabamos Música ¡Ea! Eso que se llama La Marequeta Gracias, gracias Música 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 Marequeta se llamaba La que vive junto al río Tápame con tu reboso Que ya me muero de frío Marequeta se llamaba La que vive junto al río Tápame con tu reboso Que ya me muero de frío Marequeta se llamaba La que vive junto al río Tápame con tu reboso Que ya me muero de frío Marequeta se llamaba Cápame con tu reboso Tápame con tu reboso Marequeta se llamaba Marequeta se llamaba Mies Música 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 Amigo Paralex, saludos Su mamá se me enojó, ahora que me lleve a mí A ver si me enojó yo, si por qué me la lleve Salud para la muchacha que me está saludando por ahí arriba Bueno que tiene un mechón en la mano, saludos Mariquita dame un beso, tu mamá me lo mandó Mi mamá mandará en mí, espero en mí, porque está yo Mariquita dame un beso, tu mamá me lo mandó Mi mamá mandará en mí, espero en mí, porque está yo Mariquita dame un beso, tu mamá me lo mandó Mi mamá mandará en mí, espérame, boquita yo Mariquita dame un beso, tu mamá me lo mandó Mi mamá mandará en mí, espérame, boquita yo Mariquita dame un beso Ya se reventó el columpio donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba Bienvenido al pavido Navido, ¿dónde está? Su esposa Navida, componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinavido, las escadas del pavido Navido Y el cordón de Churumbe ¡Ale, compadre, viernes! ¡Échale, Banda Morales! El que quiera ser mi amigo, otras cosas debe tener Buenas sillas, buen caballo, buenas piernas para correr Bienvenido al pavido Navido, ¿dónde está? Su esposa Navida, componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinavido, las escadas del pavido Navido El cordón de Churumbe ¡Ale, compadre, viernes! El que anda enamorado y no tiene que gastar Echale en un balde de agua como un perro a remojar Bienvenido al pavido Navido, ¿dónde está? Su esposa Navida, componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinavido, las escadas del pavido Navido El cordón de Churumbe ¡Sigue! Ya me voy para el agua prieta A ver las prietititas A ver si bailar las puedo Con los dragos de las gregas de un benedicto El pavido Navido, ¿dónde está? Su esposa Navida, componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinavido, las escadas del pavido Navido El cordón de Churumbe ¡Ale, compadre! ¡Ale, compadre! ¡Ale, compadre, viernes! ¡Salud! El que anda enamorado y no tiene que gastar El chileno, un balde de agua como un perro a remojar Bienvenido al pavido Navido, ¿dónde está? Su esposa Navida, componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinavido, las escadas del pavido Navido El cordón de Churumbe Ya me voy para Guasave, a ver a las guasaveñas A ver si bailar las puedo O me atasco todas las gregas Bienvenido al pavido Navido, ¿dónde está? Su esposa Navida, componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinavido, las escadas del pavido Navido El cordón de Churumbe ¡Gárbaro! ¡Saludcita, pues! ¡Hola, compadre! ¡Sale! ¡Para toda la gente de Sinaloa! ¡Hermoseo! ¡Agua Prieta! ¡Ea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese vale tomar, regal! ¡Uh! ¡Ay, sin agraviarlo, hermano! ¡Para lo que están pisteando, pues! ¡Para lo que no están pisteando, ni modo! ¡Echenle por arriba, hombre! ¡Ahí le voy, ahí le voy, confieso! ¡Ahí le voy, ahí le voy, ahí le voy! ¡Ay, guato, muevo! ¡Dos, tres, por ahí! Estoy muy joven Para encontrarme tan bebido Yo tomo poco Pero mucho muy seguido A mí la vida de borracho Me disgusta Me está matando Eso sí, pero me gusta Ya no cantan los pájaros Ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles Yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado Los uso pala cruda Y el domingo me dedico Me dedico a descansar ¡Eh! ¡Abajo el cable! ¡Abajo el cable! ¡Abajo el recio! ¡Sin permiso! ¡Ahí le voy, ahí le voy, ahí le voy ¡Sin permiso, permiso! ¡Agua, con salve! ¡Agua, salve! ¡Agua, salve! ¡Ahí le voy, ahí le voy! Pa' mí la cosa del alcohol es muy honesta Pues pa' que tomas ¡Aba, baja, salve! ¡Y sigue, salud! Gracias, siguen llegando los papelitos, muy amables Díganlo, vamos a hacer un bolón aquí A ver cuánto completamos Ya estuvo suave, la penúltima la echamos No más que sirvan y luego, luego nos vamos Ya estoy bebido, ya me voy, ya me despido Me estoy tomando nada más la del estribo Ya no cantan los pájaros, ya no están en los árboles En el mar con cien hércoles, yo me voy a emborrachiar Jueves, viernes y sábado, yo los uso pa' la cruda Y el domingo me dedico, me dedico a descansar Ay, qué bárbaro, qué borrachera Saludos pa' mi compa Pepe, pues Me ando paseando, vamos a ver si sacamos el tonito pa' complacerlo Me ando paseando Mandamos esto, pues, pa' toda la gente por acá, Guaprieta, la gente que viene de Douglas Saludos, pues Vamos a ver si sacamos el tonito pa' la gente por acá, Sinaloa, saludo Estando moliendo caña, en su ranchito querido Buscaban a Baltazar, para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores, con experiencia al peligro Un venado lampareado, es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa, tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas, se les peló Baltazar Solo el que carga el moral, le sabe su contenido Por eso la federal, quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada, se les bajó en el camino Se fue con rumbo a Guaprieta, montado en su bailador Su caballo preferido, que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango, que un corrido, una canción Ay Culiacán, tan hermoso, desde el filo de la sierra Tus luces, yo la diviso Como el mirar las estrellas, como extraño a mis amigos También a mi linda güera Afinen sus instrumentos, que va a empezar a tomar Con la banda y los morales, pa empezar a parrandear El mérito es el de enero, se festejaba al calzar Y después por ahí le mandamos un corridazo Vamos mandándole más corridos Por ahí por la gente pesada de acá de Guaprieta Por los que viven de lejos Mandamos saludos pues Algo chicoestadito, si tiene alguna canción especial Nos avisa con un papelito muy amable Si le quiere poner el sinón, no le hace Nos avisa con un papelito muy amable Nos avisa con un papelito muy amable Y eso porque se acuerda el paso doble Viste para mí, como la primavera que se va Y me deja el salparecir, recuerdo de un amor que no vendrá Oye, mi triste ruego, luego te acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios, te seguiré queriendo hasta el morir Viste para mí, como la primavera que se va Y me deja el salparecir, recuerdo de un amor que no vendrá Oye, mi triste ruego, luego te acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios, te seguiré queriendo hasta el morir ¡Vámonos Recio! ¡Vámonos Recio! ¡Vámonos Recio! Justo para mí, como la primavera que se va Y me dejas al partir, recuerdo de un amor que no vendrá Oye, mis luis te ruego, luego te acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios, te seguiré queriendo hasta el morir Claro que sí, por aquí vamos con la primavera Le mandamos un saludo para la gente en Palma y Sonora que nos acompaña también Para la gente de Guaymas también, saludos que andan por ahí cerca Catarino Ruales aquí en Palma Mira los allá de volar, salen los yabudos acá Agusabos que tirante aquí también En el reten de la loma La gallina por ahí Pues con permiso hay de la gente que está por acá Está pidiendo corrido, le voy a cantar un corridito pues Se llama La Clave 7 por ahí Complacemos a toda la gente por acá, toda la raza es pensada A todos los chiquimazos también Mi amante también, toca las todas, vete ya también Esto se llama La Clave 7, Clarino Por favor, vámonos pues a Leopler dice, vámonos ¡Vámonos los chiquimazos! ¡Vámonos los chiquimazos! Desde el reten de la loma Estaban cien federales Preguntando por Tedrito También por Paulino Burgos Pero andaban despistados Le preguntaban a un mudo En la ciudad de Hermosillo En la ciudad de Hermosillo hubo una concentración Van a tener que matarlo Nomás no se arriesguen mucho Primero hay que traicionarlo Le mandaron dos agentes Que le pidieran dinero Veinte millones de pesos Era el precio de su cuero Pero como era Camoto Lo llevaron prisionero Junto con dos compañeros A demás dos señoritas Lo llevaron a la igriega Era la última cita Ahí los atribillaron Junto con las jovencitas ¡Vámonos los chiquimazos! ¡Vámonos los chiquimazos! ¡Vámonos los chiquimazos! ¡Vámonos los chiquimazos! Desde ese día inolvidable No rola tanto dinero Y unos agentes traidores Ahora estrenan carro nuevo Y un hombre guarda la cara No duerme de puro miedo Y se armando las entregó Van a quedar en el cerro Yo no me fío de esa gente Que la del hombre al dinero Ya murió el león de la sierra Vengan a quitarle el duero Adiós señor comandante Aquí lo llevo en mi vista Usted me echó por delante Ay, lo espero en la revista Ya me tuvo mi panal Ahora Toriela es avispa Adiós todos mis amigos Del Valle de Culiatán Ninguna ley del gobierno Mi nombre podría cambiar Me llamo Perro Avilés Dos de del Guayolvidor Oplacía por ahí Correa Para gente de Culiacán Si nos la mandamos de corriendo Un día 28 de enero ¿Cómo me llena esa fecha? A Don Lamberto Quintero Lo llegué a una camioneta Lamberto sonriendo dice ¿Pa' qué son las metralletas? Bayaron el carrizal Y van tomando cerveza Un compañero le dice Atrás viene una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' qué son las metralletas Pa' qué son las metralletas Ya cerquita de ese al lado Rugieron dos R15 Ahí dejaron un muerto Enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señor, ese es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando dos balas enteras La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Tres días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí cayeron tres hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte te aseguro Que hace falta engolir acá Sigue Le metemos un correo que nos están viendo Cerrandito también Que se llama Juan Ramos Va dedicado para mi compa Gualde Amavisca por ahí Para mi compa El Güero Para mi compa Juan Guerrero Para mi compa Hugo Ives Para mi amigo Alex Para Reynosa Ahora con Pacari Para Don Goyo Estando en Aguas Caliente Fui a visitar Fui a visitar a un amigo Tuve en mis manos un arma Llamada Cuerno de Chivo Sus rafagazos Sus rafagazos de muerte Y en el cañón de Chivo Que traje un cuerno de Chivo Y en el cañón decorado Las cachas y el llamador Incrustaciones en plata Por todo su alrededor Es el arma que merece Un hombre que es de valor El Panchón Pura paz Bien, puro sabor Y puro tecan Armas de colección Por todos muy codiciados En la punta del cañón También en lanzagranada A otros cinco mandó A la región de la nada Música Ese artefacto de muerte De China no los mandaron Dicen que allá en Zacatecas Mató dieciocho soldados En las manos de un valiente No hay quien se quede parado Música Famoso Cuerno de Chivo A cuantos no matarán Es el arma preferida Por todos en Culiacán Si aquí no nos encontramos Nos vemos en Mazatlán Andamos más perdidos Que una cuesta Machí Wey Compa Música 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 Que nadie cruce la puerta De mi derrota Música Que nadie tenga consuelo Para mi pena Música Que a solas Tomo del vino De la tristeza Música Quiero saber de nadie Que me conduela Que todos me den la espalda Como hace tiempo Música Que nadie sepa de mi Que a solas Con mi sufrir Me voy a olvidar Del mundo También de ti Vas derrotado Corazón Vas derrotado Por un cariño De mala entraña Vas derrotado Corazón Vas derrotado Pero mañana Encontrarás Tu gran amor Música 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 Vas derrotado Vas derrotado Corazón Vas derrotado Por un cariño De mala entraña De mala entraña Vas derrotado Vas derrotado Corazón Vas derrotado Pero mañana Encontrarás Tu gran amor No hay amor Marín No hay que ver Que hay ya un inquietario Vamos la reacción Para la hermano Chón Hermano Chón Cajín 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 Hierro para la Guadalupe Victoria Para dónde más Para Hidalgo Para La Lomita Para la Sierra de Arta Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Mucho ando ve trabajando, allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por Guasave, también agua prieta Desde la cárcel de Durango, hace algunos años, fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, toquen los norteños para estar alegres Cantando ya me despido, del rancho querido que me vio nacer Ese rancho de cedritos, tengo tantas ganas de volverlo a ver Jefe de Nuevo Laredo, tan pronto se le olvidó Que ando vimos de panteros, hace tiempos de billón Ganándonos el dinero, traicionando a la nación Gracias Hoy porque traes uniforme, y traes la ley en sus manos Te olvidas que yo fui el hombre, que una vez le dio la mano Cuando en la lancha en que andaba, se volteó y se andaba ahogando No me recuerda el pasado, ya tengo mucho dinero Ni me gusta el contrabando, ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto ¡Ja! 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 ¡Ay, arroz! ¡Ja! 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 Sabes que estoy desarmado, de eso no tengas pendiente Con morir me había soñado, en las manos de un valiente Y que ganar otro grado, que luciera entre su gente A su pistola hecho mano, matándolo a sangre fría Cayó, cayó bien muerto Juan Ramos, y en su rostro se veía Como que se estaba riendo, de lo que él nunca creía Luego que ella lo mató, se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón, también me ganó sentido Pero la vida se ha matado un gran amigo ¡Ja! ¡Sigue! ¡Salud! 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 ¡Salud por atrás! ¡Ja! 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 Por ahí metemos una canción que traemos En nuestro más reciente material también, que se llama Yo tengo una yaquesita que quise mucho ensanar Que cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho ensanar Que cuando ella baila cumbia y el que la ve se enamora Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Qué fue Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Qué fue que te traes, hombre, llorí Y yo le contesto a todos que si me caso, voy llorí Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquesita, ay mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Tengo una, pero, 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 pero... Soy Laura Ay, avanzamos Ay, avanzamos Ay, avanzamos Ay, rico Ay, amor Yo sé muy bien, yo sé muy bien que no me quieres Más sin embargo, más sin embargo yo te amo Con que te dejes que yo te quiera aunque tú no quieras Que me interesa si tú me quieres, sí o no Yo lo que siento es un poquitito de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nada me gano con que me mires que estoy llorando Si no me quieres yo con quererte soy muy feliz Y mis amigos me aconsejan que ya te dejes Que no sea tonto, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Con que te quieran que el mundo ruede Y el día que tú me digas que ya te dejes Te dejo, te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que llore y sufra todos los días Pero hasta que digas que yo te dejes Será ese día Ay, ay, ay Salud, saludo por mi prima Dora que la acompaña por ahí Es que, es que, hay que ir a ella, vamos a ver, vamos a ver, mira, 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 oh, 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 mi niña, oh, 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 mi niña, eres tan linda cuando sonríes que me traes loco por tu amor, oh, 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 mi niña, oh, 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 mi niña, palabras nuevas que me deseñas cuando me niegas tu gran amor, oh, 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 oh Cuando me dices sí me muero de emoción, cuando me dices no me muero de dolor Oh mi hija, oh mi amor, oh mi hija, oh mi amor Por ahí avanzamos con otra más para ustedes Queche hueca, a queche hueca, a queche hueca, a queche hueca Caminando por las calles sin parar, de arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por las calles sin parar, de arriba a abajo, de arriba a abajo Del poco rato que yo me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo estaba buscando Del poco rato que yo me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo estaba buscando Yo, compadre, compadre Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Yo, compadre, que la banda está borracha Está borracha, está borracha Ay, ay, ay Tengo razón pero sin ir Caminando por Guasabes sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por Guasabes sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo De al poco rato que yo me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando De al poco rato que yo me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Ah, pero la banda va a saber que no le gusta Andamos borracho todos con tequila y con cerveza Unos porque traemos gusto y otros porque traen tristeza Pero sirvan más de vida y hasta que nos amanezcan Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Y la banda va a saber que anda borracha Anda borracha, anda borracha Y la banda va a saber que anda borracha Anda borracha, anda borracha Y la banda va a saber que anda borracha Y la banda va a saber que anda borracha Y la banda va a saber que anda borracha Cuando vamos a la playa llevo mi botella rock También llevo mi guitarra para alegrar el corazón Ahí tengo mi piragua muy cerquita del palmar Tanto voy a estar en el agua para poderlo pensar Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres Tocas y tengo limón Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres Tocas y tengo limón Tú me pides Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres Tocas y tengo limón Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres Tocas y tengo limón ¡Vámonos! 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 ¡Qué buenas son pa' bailar! ¡Gracias a usted! ¡Leve! ¿Quieren que baile otra? ¿Usted también? A ver, fíjame a las dos ¡Ay Dios! ¿De dónde eres tú, mi hija? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? De Sinaloa Masita con razón ¿Y usted dónde? ¡Jalesco! ¡Jalesco! ¡Vámonos pa' jaleo! La Pecosita me robó mi corazón Porque la quiero y ella es toda mi ilusión Cuando la veo quisiera besarle sus labios Tan rojos, tan rojos como el sol Ella es la luna que ilumina mi jardín Donde ella sale conmigo a platicar Donde millones de estrellas alumbran El globo terrestre de nuestra humanidad Ella es más linda que una perla azul La que se encuentra en el fondo del mar La quiero tanto que me hace llorar Ella me dice ya no sufras más No llores mi alma que me haces pensar Que tus carecias me harán olvidar Porque esas lágrimas que tú derramas Yo te aseguro no las perderás Ella es más linda que una perla azul La que se encuentra en el fondo del mar La quiero tanto que me hace llorar Ella me dice ya no sufras más No llores mi alma que me haces pensar Que tus carecias me harán olvidar Porque esas lágrimas que tú derramas Yo te aseguro no las perderás Ya venimos que no me las sepa Me puse a colgarle un letrero A la casa humilde pero honrada que te di En él solo dice se vende Porque ya no quiero más saber de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Y le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía A ver cómo dice Mi madre la quiero Dale 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 Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Y le dije la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que María Igual que María Que no supo nunca mi contigo Y oí que su mirada63 No me dijo nada Y oí que me había Lo afe en mi historia Un día 28 de enero, ¿cómo me quiere esa fecha? A don Lamberto Quintero, lo seguí a una camioneta. Lamberto sonriendo dice, ¿pa' qué son las metralletas? Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza, un compañero le dice, atrás viene una camioneta. Lamberto sonriendo dijo, ¿pa' qué son las metralletas? Llegaron los federales a la ciudad de Tepic, de ahí un alto funcionario, el que los va a recibir. Señor, traemos la orden, de registrar Nayarit. El funcionario le dice, yo soy de un pueblo cercano. Un favor, quiero pedirles, de que no se ha molestado, mi pueblo es altavista. Ay, no encuentran contrabando. El federal se salió, con una duda clavada, lo que el señor le pidió, era una cosa muy rara. Casi al momento ordenó, que ese pueblo lo llevara. Sorpresa que se llevaron, el reten lo habían formado, venía un trailer escoltado, por judiciales y narcos. Luego le marcan el alto, con los cuernos contestaron. Aquella noche de infierno, se oyen gritos de terror. Cuando llegan los refuerzos, nadie se identificó, entre ellos se masacraban, sin tenerse compasión. Por ahí se escuchan rumores, que todo fue controlado, hay que daron muchos muertos, y nunca fue publicado, la carga donde quedó. Pero es la ley de la vida, siempre lo odiaba con paga, porque hay muchos allá arriba, que nunca les hacen nada, uno se juega la vida. Desean que cargaba el diablo, mentiras no traiba nada. Lo que traigo en mi cintura, es una pistola escuadra. Robaba y mataba, robaba y mataba gente, porque así se divertía. Su cabeza, su cabeza, tenía precio, quince mil pesos valía. Su madrecita, lloraba y se lo decía. Si me dieran lebría mejor, quince mil pesos daría. Ya no llores mamacita, ya no les ofrezcas nada. Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la cordada. Ya no llores mamacita, ya no llores mamacita, no me estés atormentando. Que de cien vidas que debo, con una la estoy pagando. Y Juan Marpera guerrido, y temido del gobierno. Los rurales le temían, como si fuera veneno. Esta noche con la luna, y mañana con el sol. Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios. Ya con esta me despido, pero les dejo una encarta. Para que sigan cantando, el corrido de Juan Marta. Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mi pobre corazón. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mi pobre corazón. Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mi pobre corazón. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mi pobre corazón. Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mi pobre corazón. Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré. Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mi pobre corazón. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mi pobre corazón. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mi pobre corazón. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mi pobre corazón. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mi pobre corazón. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mi pobre corazón. Y sigue eso que se llama la playa, oiga, ya lo pedimos en la radio. La banda de Duero. La banda de Duero. La banda de Duero. Por ahí que se vayan poquito las congas, a ver. Que vean nomás. La realidad de la Melcocha por Hermoseo. A ver la cubita, la tuba. Por Hermoseo. Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré. Caminaba un día por la playa, cuando de pronto me enamoré. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mi pobre corazón. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mi pobre corazón. Y al comparte la cumbre que bailaba, como una diosa, yo la adoré. Y al comparte la cumbre que bailaba, como una diosa, yo la adoré. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mi pobre corazón. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mi pobre corazón. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mi pobre corazón. Su mirada, su pelo y su boca, enloquecían a mi pobre corazón. Por ahí quedamos pues con esto que fue la playa. Que bárbaro, que bruto, gracias. Esperemos que les haya gustado lo nuevo que traemos por ahí. Ya lo pueden solicitar por la radio. Le mandamos un corrido que enviaron hace ratito, que se llama Juan Marta. Estamos pendientes por ahí. Número queLIRA. ORIO DANGLE ORIO DANGLE ORIO DANGLE ORIO DANGLE ORIO DANGLE Audio Jungle 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!